Como él ya está relacionando a Alvise, yo creo que está relacionando a Alvise con Stauds. Alvise sí que se lo quiere, quiere hundirlo y sí, creo que le tiene costo de detectives. Se le culpa. Alvise es seguro, es su autor que es lo que ya le ha hecho para detectives. Sí. Tiene muchos detectives. Pero ¿cómo lo sabes? El directo financiero. ¿Hale? Porque me llevo de puta para el directo financiero. Y el detectivo de Julio, ¿no? Pues sí. Julio... ¿No se llama? Julio el deina. Sí. Sí.